Tú no Genesis Requiking Yo nunca pensé que mi música iba a llegar hasta Casta, Holanda, para serles sincero Y los quiero que este coro lo cante conmigo, porque se escuche hasta allá Y dice, baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que te haría y si el reloj no te da más tiempo Baby, es que tú eres mí, lo que te haría Y si el reloj no te da más tiempo Volvemos a los años 90 Oye, esto dice, esto dice Tus besos saben aquí, we con presa Voy a hacer lo que pida mi aldeza Ella me tiene a sus pies, qué rica se ve Y encima es la mesa Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ella me imagina lo que es Como la noche Y este nuevo es desde el álbum Playa Saturno Y dice así Cookie Tienes una movita Quiero el brazo como la luz Te viste ir a huir La noche está por quickie Si te va a tirar la ley Yo tengo la red La noche está por quickie 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 La noche está por... Estufu demande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven, ¿estás listo? Dice ¡Uno! ¡Claro! ¡Uno! ¡Diga, madre! 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 ¡Packy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!